Consiste en una privación de libertad perpetua, que a los 40 años se revisa la circunstancia de cumplir o no cumplir determinadas condiciones para eventualmente poder obtener algún derecho, lo que no significa que lo obtiene de manera inmediata o directa, sino que se revisan los antecedentes y ahí se podrá ver la situación del interno en ese caso.